Ay muchachos de nuestra... Bueno y yo voy a un nuevo video para el canal de YouTube Traemos estas salsas, esta variedad de salsas para probarlas son los hot ones Así que, cuáchense Hay tanto de los chiles y los vamos a probar con Takis Takis Blue Keeps Y para no hacer tan dura la prueba, trajimos un poquito de leche, para que no nos haga... Bueno dicho, ahorita la primer salsa que vamos a probar es la de Classic Ahí sale un pollito, emputado Bueno pues empezamos, esta volando Takis Blue Keeps, como lo ven ustedes? Emputado, tranquilito No pica No pica Solo se siente un picorcito así en la lengua, suavecito, pero... Nada del otro mundo Vamos con la otra salsa Bueno y vamos con la otra que se llama Yellow Bird Blizz and Vinegar dice ahí Yo no soy inglés niña, así que no me va a juzgar Yo le llamo la del pollito emputado, para los albadoreños, verdad? Así que, vamos a ver Esta si se ve que va a picar duro, me va a hacer ir al baño varias veces Yo no le siento picor, eh? Tengo que... No pica tanto, no pica Quizá siento un poquito más de picor porque ya probé la otra Pero... No sé ¿Pollito emputado o no emputado? No, pollito emputado o no emputado No va para el gueto de hacer Y hoy vamos con la... Bueno y vamos con la otra que se llama Huff Esta es como de barbería Así, tranquilito A probar pues Esta le ven hasta pedacitos de chile Esta tiene tocas aciditos Pero... No sé, yo no sé, no siento picor No siento que me haga querer llorar Pero ya me está haciendo sudar Si va para el gueto Para gente que... Que le gusta el picante Y que no le gusta el picante Esta buena Esta acidita, esta rica Uy esta si me gusta Así le voy a llamar a mi tin Este se llama... Los calientes Para ahí voy yo Para ese tin voy yo Los calientes Vamos a ver La quiero oler, la quiero oler Huele como adobo para carne Váchanse Se le ven pedacitos como de jalapeño Ya ven porque el nombre Los calientes Pica la lengua Si, los calientes va para el gueto Se ve y huele puro adobo para carne Pero... Pica Va para el gueto Esta... Esta... Esta salsita va para el gueto Bueno pues Hoy vamos con la otra Se llama... Hot Hells Esa tío se ve brava Ay niña Aquí es cuando el cel siente el verdadero terror Esta si pica Esa tío se ve brava Esa salsa va para el gueto Bueno vamos con la otra Bueno vamos con la otra Esta si siento que me va a sacar a la herida Esta se llama... Señor lechuga Esta se ve igual Como que es para carnita asada Pero... Vamos a molerla Que agresiva Esta salió... Salió la mano del diablo así Me cachateo Hay algo interesante que dice Que es la botella 2344 Así que no hay muchas de estas Wachense Esta si se ve picosa O sea... Yo no lo puedo Sin palabras Wachense Estoy sudando ya ¿Ya? No mbe Esta gente me quiere ver muerto esta gente que me quiere ver morir por ese chile me quieren ver morir por el chile esta paloma la vida sirve no, ya me vieron a hacer producción bueno dicho, vamos a la otra ya estoy decayendo esta se llama chile lengua de fuego imagínate watch this no, me le di vuelta bueno dicho, va la siguiente se llama chile lengua de fuego watch this ahí está una lengua con un chile que rico ya sabrán ustedes yo quiero decir miren el pecho del chile miren el pecho del chile no, no, no watch this miren estoy sudando estoy sudando para que vean que no es paja no, hasta mirada ya no este es del diablo ya yo lo que veo ahí es un diablo esa onda no se llama chile lengua de fuego esa onda se llama hola diablo pica esa sí pica no, ya no ya no ya no ya no ya no este es de puta se llama da boom evolution esa mierda suena a guerra esta mierda suena a guerra en el estomago esta mierda para el baño de un solo watch this ey puta esta emputada ey puta esta baja en mierda el estomago ufff 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 ese si es el diablo esta mierda este si es el diablo este no no bicho pero no le gana mi poderosísimo trompechuchu watch this ya estoy llorando yo ya no quiero esta mierda ayuda sáquenme de aquí no no ven lo siento gente por decepcionarlos pero tenía que tomar leche no me aguanto no te faltan dos todavía bueno pues gente guachense como esto es va la esta se llama hellfire si aquí ya vi un diablo allá pero aquí veo todas las entidades demoníacas hechas salsa no 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 esto no compensa nada bueno pues ni amor ni amor o donde penden niña no no producción corte producción no producción no producción pero que es trompechucho el que? trompechucho ya nivel trompechucho es nivel trompechucho no yo lo pregunto no 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 trompechucho bueno pues vamos con la última gracias a diosito que se llama que se llama The Last Dab va a ir con la última 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 se ve brava la última es la última que está esperando para suscribirse y darle like y darle like encima y además no esta sí está paloma no está al nivel de trompechucho pero está paloma no producción ya no mueve la mierda suscríbanse, suscríbanse y denle like que ven como estoy por ustedes, dar grabando denle like y suscríbanse el muchacho de los árboles tristes no, no, no ya hay agüita, ve ya hay agüita